Me parecen a películas de terror Ahí están en tu mano Chucha, ya hace el teléfono Hace los huesos Hace el teléfono Péllalo Para que no salga No hay salida No hay salida No hay coche No hay coche No hay coche No hay coche Un brazo Piso un brazo Piso un brazo Piso un brazo Ahí te vas a ver Ahí te vas a ver Tiene el cierre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estos manes son negritos Que son de unos hacheros Como esos manes son inmunes Creo que los han cogido Porque están en un cortico Son manes son los que estaban aquí entrando Antes que estaban dormiendo ahí Se fueron loco, se fueron de aquí Los que estaban ahí Hijo la ministra de gobierno Que los virus se mueren con los males ¿Para qué chuchan los en balas? Pues si se mueren con los males ¿Para qué chuchan los en balas? Pues si se mueren con los males Gracias.